Tú puedes, Ayoria Tú puedes Elimínalo ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡Aquí tienes! ¡Ahora! ¡Ayoria! Estás loco, si utilizas esa cantidad de cosmo, tu cuerpo físico no lo soportará Estás planeando desperdiciar tu nueva vida en una pelea que no tiene sentido ¿Qué no lo entiendes, Lockheed? Ninguno de los doce caballeros dorados está aferrado a su cuerpo ¡Ni a su vida! ¡Muere! Este golpe guiará nuestras almas al futuro ¡Relámpago! ¡Demontaje! ¿Qué pasa? No puede con él Te lo dije, Mario Esto es pan comido para la danza de Kunknir ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¡Contamos contigo! ¡No te rindas, Ayoria! ¡Este mundo se arrodillará ante el gran Loki! ¡No, Ayoria! ¿Y esto? ¡Kunk! ¿Qué pasa? ¿De dónde proviene este poder? Es algo que llevo en mí, el cosmo que resuena directamente con mi cuerpo ¿El poder de un dios? ¡No, eso no es posible! No es el poder de un dios ¿Entonces qué es? Este es el poder de la gente Y también El poder de la tierra Y no solo de la gente Sino el cosmo de la tierra Las innumerables vidas que hay en esta tierra Es la respuesta a las plegarias de la señorita Lifia Puedo escuchar la voz de la tierra Siento El latir de su vida Todos me suplican hacer arder mi cosmo Que lo eleve hasta el límite Hasta superarlo ¡Más allá de lo imaginable! ¡Dos miserables! ¡Mi lanza de Kunknir! Detrás de este golpe Se halla el resplandor de las vidas de esta tierra ¡Falso Dios Loki! ¡Paga tus pecados! ¡Y vuelve a la oscuridad! ¡No! Muchas gracias Ayoria Y también gracias a los caballeros dorados Gracias a su esfuerzo en combate Asgard y el mundo entero han sido salvados